Aunque se le conoce más por su trabajo pictórico y su labor como retratista, obras como estas revelan otra faceta del artista Enrique Echandi. Echandi fue uno de los primeros pintores costarricenses dedicados profesionalmente a este oficio, tras finalizar sus estudios en Alemania. Dentro de sus obras más icónicas destacan su autorretrato, el de Laureano Echandi y el de Anita Montero de Echandi. Enrique Echandi ejerció la docencia en las instituciones más importantes de la época en Costa Rica y recibió importantes reconocimientos en vida. Estos dibujos constituyen una dimensión de su obra que hasta hace algunos años no se conocía. A diferencia de sus pinturas, los dibujos forman parte de un cuerpo más amplio de apuntes y de estudios acerca de la vida cotidiana. Algunos de estos trabajos evidencian frescura y espontaneidad, mientras que otros son más minuciosos. En ellos se evidencia el interés de Echandi por las escenas cotidianas, especialmente en espacios rurales, pero aportando un énfasis a los animales o a los seres humanos. Echandi enfatiza en la gestualidad corporal, en los detalles y acentos que permiten identificar particularidades, una sensibilidad distinta a la que se desprende su obra pictórica más afín a la creación artística costarricense posterior. Aproximadamente un siglo después de su creación, estos dibujos se suman a la colección de artes visuales del Banco Central de Costa Rica.